jejeje 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 hmm 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 jejejeje oh hmm 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 air 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 Oh, es una buena idea 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 Wow, es una buena idea Oh, 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 es una buena idea ¡Weeeeeee! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Eh. ¡Eh. ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bla idea! ¡Ok! ¡Go! ¡Go! ¡Aha! ¡Aha! ¡Good! ¡Wee! ¡Oh! ¡It's a good idea! ¡Ah! ¡Hahaha! ¡Hey! ¡Ok! ¡Oh! ¡It's a good idea! ¡Wow! ¡One, dos, tres! ¡Oh! ¡Aha! ¡Hey! ¡Da-da-da! ¡Aha! 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 ¡Weeee! ¡Eheh! ¡Jala-la-la-la-la! ¡Jala-la-la-la-la! ¡Aha! ¡Ahá! ¡Wow! ¡Oh! ¡It's a good idea! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 Ojojo Se Lost Oh, it's a good idea Tadam Super Good Wow Good ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh, good idea super, aga oh hi wow 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaú! ¡Gracias! ¡Alto wat es 저희 dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fu! 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 ¡Fu ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¡Tada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡OK! ¡Ey! ¡Tien! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Y! ¡Y yo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4